No, no más que nada, salgase del frente que quiero pasar Esta música está bien animada, y yo vine pa' ganar, papá A tú te crees que mete cabra porque ladra cuando hablo He visto muchos como tú y a todos se le ha ido la guagua Llegó el exagerado como el vocero, el abayal de Calde alzó no un actego Pasando el rolo volvió el negro loco colo Que lo jode como quiera acompañado o solo, esta es mi chance Sigo sin quitarte el guante, tirando alante, victorioso con Dios por delante Tú quieres llegar somewhere, I'll take you there La Rick Flair, I'm a body slam, yo a hacer la brea Body cuasta el hueso, buscando progreso, simplemente eso Mi jugo es espeso, cogerle el peso, le meto seso Me crezco ante los tropiezos, y por necio he pagado bien el perprecio Tengo la brida de mi vida, por gracia divina Algo me inspira letra fina, pa' la cocina Cocamina, el abayal de la puso en China Pa' tu esquina, máquina que me pipo encima Tira la toalla, que llegue con mi rinquincaya Mi propio estilo, no te sale por más que lo ensaya Fuiste a la playa, te echaste collares y nada No te sale por más que lo ensaya Papi camina, de la vallal de la puso en China Pa' tu esquina, máquina que me pipo encima Y aventura, pa'l que todavía lo dudo Un campungo, soy un demente de la escritura De donde viene mi sabrosura Me inculcaron semillita de esta cultura Desde la cuna Agradecido de... Ay, no un tigueraje, esto es PCOM y la vaina paralela Pa' pa' No, no me insist Keep Te vindo a la party Si, me sudo 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 a la party Aunque me den la tose, nadie tose conmigo No a nadie visto por el party que me diga a mí Seguro a la party Yo también quiero tener, quiero tener de comida No a nadie visto por el party que me diga a mí Seguro a la party 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!